Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Equipo de Hable como habla Ha llegado hasta uno de los pulmones de la capital Hasta el cerro de Uyuca Donde comprobamos que si hay fuego Pero se nos decía que era un fuego controlado Vamos a confirmar con Nelson Sorto Y para que queman parte del bosque El cerro de Uyuca es uno de los cerros importantes Y rico en fauna y flora Vamos con usted Nelson Sorto Para que nos de mayores detalles Adelante Nelson Muchas gracias Abogado Pablo Gerardo Matamoro Licenciado Eduardo Maldonado Compañero en control principal de Hable como habla Televisión digital Estamos en el mero lugar Aquí Uyuca 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 verdad Todas las entidades Aquí entra Entra el Instituto de Conservación Forestal Quien más ingeniero Las fuerzas armadas y todo Está el ingeniero Gustavo Martínez Esto pertenece a la escuela del Zamorano Buenas tardes ingeniero Buenas tardes Miren nosotros estamos haciendo este trabajo Zamorano tiene planificado 175 kilómetros de rondas Que son medidas preventivas Perdón para el bosque Uyuca Y la área de Santa Inés Uyuca es prioridad Uno Santa Inés es prioridad Dos Y nosotros hacemos todas las medidas preventivas Para evitar incendios de magnitud De graves Y hacemos todo este tipo de reducciones De combustibles Que son 290 hectáreas Para evitar incendios Desde que el mañana Los causen problemas graves ¿Cuántos días llevan trabajando ya Haciendo este tipo de quemas controladas? Comenzamos el 8 de enero Hasta esta fecha Y terminamos el 13 de marzo Si Dios lo permite Ahí se completan las 290 hectáreas Correcto Sí Ahí se está ¿Cada cuánto ingeniero Gustavo Álvarez Están haciendo este tipo de trabajo? Lo hacemos un día de por medio Tres días por semana Que es lunes, miércoles y viernes ¿Cada cuánto año ¿Cada cuánto año están haciendo todo esto? Nosotros somos bastante conservativos Como Zamorano protege todo el Uyuca Es una responsabilidad de la institución Es un área protegida Y nosotros las hacemos cada 5 años En las áreas sumamente peligrosas Donde las topografías son mayor De 70, 80 o 90 grados Ingeniero, explícalos una situación Durante todos estos días Hasta marzo Van a estar viendo incendios En toda esta zona de Uyuca Hasta llegar allá a Santa Inés En el sector de Adelante del Zamorano Pero que no se preocupe a la gente Que son ustedes que están haciendo Quemas controladas Cuando vean personal del Zamorano Son quemas controladas Sí, todas las instituciones Ya estamos acostumbrados A trabajar con todas las instituciones Que protegen los bosques del país Zamorano es una institución Sumamente preparada Para eso con una experiencia De 30 años En el control de incendios forestales Y en el manejo De todos los fuegos controlados Estamos tratando de hacer Lo mejor Evitando que tengamos incendios De magnitudes graves Cuencas y microcuencas De todo lo que es El Valle del Lleguare Y esto se hace Para que Un futuro O el día de la mañana Haya un incendio De grandes proporciones Aquí ya no haya ningún problema No, todas son medidas preventivas Aquí al haber algún incendio Ya tenemos nosotros Todas las áreas Con medidas Ya bien ¿Cómo le dijera? Calificadas Y motivadas Para tenerlas a corta Y a larga distancia Porque si hay un incendio De magnitud grave Es fácil para controlarlo Finalmente ingeniero Finalmente Aquí A ver Paco Si me haces una toma Aquí donde estoy con el ingeniero Para que me vean aquí A mi mano izquierda Donde está el fuego Ahí está la ronda Esta ronda Tiene como 3 metros de ancho ¿Verdad? Tiene 6 6, 6 metros de ancho Bueno Aquí está el fuego Pero a mano derecha Donde estoy yo Acá donde estamos A ver si me dan la toma Por favor Paco Porque esta Aquí es una cuenca ¿Verdad? Aquí es una quebrada Y ustedes esto Lo dejan protegido O sea Todo es completamente Programado y planificado Correcto Y aquí tenemos una cuenca Al lado de a mi izquierda Tenemos una cuenca Y por eso hacemos estos controles De estas rondas aquí En ambas partes Derecha e izquierda Para que la cuenca No vaya a ser lastimada De ninguna manera Por el fuego Bien Muchas gracias ingeniero Me voy a meter aquí Acompáñame aquí Me voy a meter acá A ver si me presto el machete Para hacerles una demostración Porque cuando la gente Escucha combustible Miren Cuando los expertos El ingeniero habla de combustible Está refiriendo a esto Es este zacate Todo esto que está acá Para ellos es combustible Entonces esto es lo que está quemando Todo esto Miren Todo esto Todo esto es combustible Que nosotros también lo llamamos Como guamil Y entonces ustedes Y entonces ustedes pueden ver La llama La línea de fuego Así viene Suave Controlada Así viene Desde la parte de arriba Así viene Bajando 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 Porque todo el equipo Toda la Todo ¿Cómo se llama el grupo Que tienen acá? Perdón El personal que está trabajando ¿Cómo le llaman? Todas las En la brigada del Zamorano Toda la brigada del Zamorano Está con todo el equipo Trabajando para evitar Que haya O que se vaya a pasar Para otro lado Miren Todo esto Se va a quemar Todo esto acá Se va a quemar Aquí hay árboles Este es un roble Todos son pinos Miren Pinos Pero no le va a pasar nada O sea Ya está planificado No le va a pasar nada ¿Verdad ingeniero? A los pinos Miramos ahí No le va a pasar nada Reducir el combustible Y la masa forestal Es intocable Tenga su arma Ingeniero Machete Lo andé bien afilado De machete Ingeniero Lo felicito Porque otras veces Hemos visto una machete Que no tiene filo Vamos a cerrar Ya me enredé acá Vamos a cerrar por acá Mire Paco Vamos a cerrar por acá Quiero subir por acá También Esta es Esta es la bomba Esta es la antorcha Esta es la antorcha Con la que prenden el juego Mire Pablo Gerardo Liceo Bardo Maldonado Esta es la antorcha Aquí andan Gasolina ¿Verdad? A ver si se acerca Ingeniero A ver si se acerca Disculpe Estamos en televisión En vivo Ingeniero Es gasolina Y diésel 50-50 50-50 ¿Verdad? ¿Cuántos muchachos Le acompañan hoy aquí? Ingeniero 22 hombres 22 hombres Sí Bueno Miren Acá ya esta parte Que está aquí Ya está pasando el fuego Ya prácticamente Está Así va a ir quedando Así va a ir quedando Y con el tiempo Este arbusto Que queda ahí Va a ir cayendo Se va pudriendo Consejera Y Alan Francisco El Paco Velázquez Retorno con ustedes Al control principal Diablo Como habla Televisión digital Bueno muchas gracias A nuestro Acá ya está ¿Verdad?